Tienes que aguantar Y a los tontos del lugar Tienes que viajar Y en un mundo comercial Tienes que sufrir Para poder vivir Y tienes que pagar Para poder ganar El día tienes sueños De noche estás enfermo Y buscas en tu cerebro Algún bonito recuerdo Tienes que aguantar Y a los tontos del lugar Tienes que viajar Y en un mundo comercial Tienes que sufrir Para poder vivir Y tienes que pagar Para poder cagar De día tengo sueños De noche estoy enfermo Y busco en mi cerebro Algún bonito recuerdo ¿Quién te enferma? Dime quién te enferma Dime quién te enferma ¡Quién te enferma! Tu mente enferma será Otro día más De angustia y soledad Tu mente enferma será Otro día más De angustia y soledad De angustia y soledad De angustia y soledad De angustia y soledad Y soledad Porque tu mente enferma será Sí Otro día más De angustia y soledad Otro día más De angustia y soledad ¿Quién te enferma? Sí Tu mente enferma ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Si estoy loco no me mires Si estoy loco no me ates Si estoy loco no me mientas Mi mente enferma será Otro día más Mi angustia y soledad Mi mente enferma será Otro día más Mi angustia y soledad Mi angustia y soledad Mi angustia y soledad Mi soledad Mi angustia y soledad Mi angustia y soledad Mi angustia y soledad Y angustia isolera, y angustia isolera, isolera ¿Quién te enferma? ¿Si dime quién? ¿Quién te enferma? ¿Si dime quién?